Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en países de ingresos bajos y medios como Colombia. Están asociadas con un alto deterioro de la calidad de vida de los pacientes y a altos costos del sistema de salud, causando más de 17.3 millones de muertes por año en el mundo y se espera que alcance los 23.6 millones de muertes en 2030. Solo la insuficiente actividad física causa más de 3 millones de muertes a nivel mundial. Todos los estudios coinciden en que hacer ejercicio es la clave de la terapia para contener el avance de la enfermedad. Pero, ¿qué tan fácil es hacer ejercicio para una persona que no tiene este hábito? ¿Cómo saber que el ejercicio que se está haciendo es el adecuado? ¿Qué tan estimulante es hacer ejercicio en un gimnasio? Investigadores de Medellín en Colombia y Toulouse en Francia trabajan juntos desde hace varios años en una solución radical e innovadora, convirtiendo a la ciudad en un laboratorio controlado para que el ejercicio sea divertido, el paciente lo haga de forma segura y el médico tenga la certeza de que las rutinas que ha diseñado para su paciente se cumplan. La idea es que un paciente inicie su terapia en un centro de salud especializado, en donde su médico diseña la rutina de ejercicio en una plataforma software. Las bicicletas cuentan con sistemas electromecánicos de carga controlada y sistemas de monitoreo de signos vitales con transmisión inalámbrica. El paciente utiliza una aplicación instalada en su smartphone para descargar la rutina de ejercicio en el sistema de bicicletas inteligentes de la ciudad. Durante el paseo, los servicios asistenciales más cercanos cuentan con un sistema de alerta que podrían darle soporte durante una eventualidad. El paciente realiza su rutina y sus signos vitales son transmitidos en tiempo real y, además de ser almacenados, se procesan para que el médico ajuste la rutina de ejercicios si lo requiere. Esta solución no se limita al uso de bicicletas. Un monitor de signos vitales como prenda de vestir puede ser utilizado durante una caminata por la ciudad y puede extenderse a todas las actividades físicas imaginables. Queremos convertir la ciudad en un centro de entrenamiento controlado en la que el ejercicio no será nunca más una actividad tediosa para los pacientes y donde los planes de entrenamiento utilizarán información objetiva y la terapia será personalizada. Esta es una solución para una ciudad inteligente. ¡Gracias!